Me veo allí Te veo a ti Un mundo nuevo empieza a latir Qué gran placer Vivir en paz Y disfrutar de la libertad No más dolor No más crueldad Tal como lo prometió Jehová No cabe en mi pecho la felicidad Y como un torrente Mi voz te alabará Por ti, oh Jehová Mediante Jesús Un mundo nuevo Ha visto la luz La gloria y el honor Siempre tuyos serán Jamás dejaré de exaltar Tu majestad Me veo allí Te veo a ti Un mundo nuevo Contemplo feliz Se fue el pesar Se fue el temor El mundo viejo Por fin pasó No es ilusión Es muy real Y amor a Dios Con la humanidad Muy pronto Los muertos Van a despertar Y junto a nosotros Gozosos cantarán Por ti, oh Jehová Por ti, oh Jehová Mediante Jesús Un mundo nuevo Ha visto la luz La gloria y el honor Siempre tuyos serán Jamás dejaré De exaltar Tu majestad